Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El castigo de Caín Vamos a Génesis capítulo 4 Y los versículos 10 al 14 Jehová le dijo ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra Ahora pues, maldito seas de la tierra Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar sus frutos Errante y extranjero serás en ella Entonces Caín respondió a Jehová Grande es mi culpa para ser soportada Hoy me echas de la tierra Y habré de esconderme de tu presencia Errante y extranjero en la tierra Y sucederá que cualquiera que me encuentre Me matará El castigo de Caín Pero una vez más Vemos a un Dios Con esa intención continua De redimir al pecador De redimir al pecador Hemos mencionado en reuniones anteriores Que Dios hace preguntas Hace preguntas No actúa como nosotros con el hijo que botó la loción más cara que hayamos comprado Y una vez que bota la loción inmediatamente vamos con el castigo Dios, su creación Lo que él había hecho Ahora lo destruye Caín Y sin embargo saben que dice Dios ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Reacciona ¿Qué has hecho? Y él reacciona Y Dios le dice Mira la sangre de tu hermano está clamando No es que la sangre hablara Sino que esa sangre daba testimonio De lo que éste había hecho Era una evidencia De la tragedia Era una muestra de la maldad ¿Qué has hecho? Versículo 11 Ahora pues Maldito seas en la tierra Cuando la abres la tierra No te volverá a dar sus frutos Errante y extranjero Serás Y hasta allí fue donde Caín empieza a reaccionar Empieza a reaccionar Dice el versículo 13 Grande es mi culpa Para ser soportada Y aquí Caín dice Dos tristes realidades De la consecuencia del pecado Dos Que aún se repiten Que aún probablemente Nos ha tocado vivir O la estamos viviendo ¿Cuáles son esas dos realidades Realidades muy tristes? Dice así Me echas de la tierra Una Y dos Me echas de tu presencia Cuando Dios creó Y creó la tierra Recuerden que Él la creó Para dársela al ser humano Tristemente Tristemente Adán y Eva Rechazaron Con haber pecado El huerto Y fueron echados Del huerto Ahora Caín también Rechaza Donde estaba Y es echado También Saben que Dios Ha hecho una promesa De cielos nuevos Y tierra nueva Pero que diremos Ante esa promesa La aceptaremos O también La rechazaremos Segunda triste realidad Me echas de tu presencia Dios la estaba echando A Caín De su presencia No Más bien Dios estaba buscando A Caín Ahí donde estaba Pero la consecuencia Del pecado Nos separa De Dios Y corremos De Dios Pero hay buenas nuevas En Jesús No tienes que Huir de la tierra En Jesús Te invita A poseer La tierra En Jesús No tenemos Que sentirnos Lejos De la presencia De Dios En Jesús Venimos A la presencia De Dios Que Dios Te bendiga Y que vengas Hoy A la presencia De Dios Y encuentres Perdón Y encuentres Vida eterna En Cristo Jesús Dios Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! A la presencia Do De Dios De Dios